Puntos interesantes Si tu has visto películas de Jesús De todos tipos Desde la película del Jesús Con rostro afeminado Puntiaguda, nariz finita Cutis perfecto, barba delineada Ropas blancas con una banda turquesa Como de Miss Universo Hasta Una más cruda como la de Mel Gibson y compañía Has visto esta escena En diferentes películas La famosa entrada triunfal De acuerdo Que hasta en el título le pusieron Entrada triunfal a Jerusalén Pero realmente aquí no es decir Yo he visto películas, he visto hasta fotos de esto La realidad es que tenemos que encontrarnos con Jesús En esta parte de la historia Y darnos cuenta de algo muy curioso Versículo 13 Dice que la gente tomaron ramas de palmera Y salieron a recibirla y clamaban Osana bendito al que viene En el nombre del Señor El Rey de Israel ¿No se te hace curioso? Que tú puedas estar un día Celebrando a Jesús como tu Rey Y días después Ser engañado Seducido y manipulado Y gritar Crucifíquenle Porque esta gente Que ahorita está diciendo Osana El que viene en el nombre del Señor Cinco o seis después Va a estar diciendo Crucifíquenle Ahora tú dices Oye que feo es eso Bueno Que feo eres tú Porque cada domingo Tienes un encuentro con Dios Y muchos de nosotros Alzas las manos diciendo Tú eres mi Rey Tú eres mi Señor Sálvame Dios Creo que me puedes salvar Pero llega el lunes martes Y no te conviene Jesús Como hemos hablado Y mejor ahí le dejas Mejor Jesús Tú ya no te metas Que es básicamente Lo que hicieron los fariseos Ellos creían Que con la crucifixión Jesús ya no se iba a meter Con ellos Y el punto es Bien curioso Darnos cuenta Que entre esta gente Y nosotros No hay mucha diferencia Están con ramas Echando porras Y osana el bendito Que viene en el nombre del Señor Y se me hace muy curioso Ver la cara de Jesús Mirando sus rostros Sabiendo Tú me vas a mandar a crucificar Tú vas a gritar Crucifíquenle Tú no vas a estar Tú me vas a negar Y me encuentro con esto Y digo Señor Gracias porque nosotros Somos infieles Pero tú eres fiel Dios Y nuestro corazón Tiene que responder De un modo Sabiendo que entre Estas personas Que un día Te proclamaban Rey Y te entregaron Y gritaban que murieras En seis días Y nosotros No hay mucha diferencia Dios Nada más que nosotros No te crucificamos Nosotros simplemente Anulamos Tu soberanía Y tu señoría Sobre nuestras vidas Engañados con lo que Vamos a ver Al final del estudio De acuerdo Y el punto es curioso Dice Entra sobre un asnillo Montado sobre un asnillo Como está escrito Versículo 14 El 15 dice Como está escrito No temas hija de Sion Que era el nombre tierno Que Dios usaba Para los ciudadanos De Jerusalén No temas hija de Sion Era que tu rey Viene montado Sobre un pollino de asna Como había profetizado Zacarías 9-9 Ahora Se me hace algo muy interesante Sabes que tu puedes Haber leído la Biblia Y saber que está escrito esto Que el Mesías va a entrar Sobre un pollino Y repito Y 6 días después Decir crucifiquenle Es muy interesante ¿Por qué? Porque el contexto Que vamos a ver hoy Porque vamos a ver al final Que muchos judíos Aunque creían en él No lo confesaban Como rey Era porque tenían miedo A perder la honra De los hombres Y amaban más la honra De los hombres Que la honra de Dios Pero el punto es Que en la economía mental Del judío La isla dice más adelante Que ellos tienen cegado De modo tal Que ellos no pueden entender Quien es Jesús Porque la economía Es interesante Para el pueblo de Dios Hebreo Pero en la profecía Ellos esperaban A un rey Porque realmente Ellos esperaban A un rey Libertador Que iba a venir Montado sobre un caballo O una onda Tipo El de Alejandro Magno El rey Tenía que ser Dos metros diez Espalda de este ancho Un rostro como de Silvestre Estalón En Rambo cuatro O sea Alguien que impusiera miedo Porque el rey Tenía que venir A librar a Israel Del señorío de Roma Entonces ¿Cómo te explico que Yo requiero que me libren De Roma No que vengan En una burrita ¿Sí? El punto es muy curioso Porque El Lo que El mesías Que esperaba el hebreo Era esto Un dios Que iba a venir Como el Porque aparte sabían Que Isaías habla De un rey mártir Que iba a venir Y que iba a venir Como cordeo al matadero Y no abría su boca Iba a ser entregado Por nuestros pecados Etcétera Etcétera Entonces Iba a venir como El rey mártir Pero el rey libertador Y ellos creían Que iban a ser dos personas Parte del concepto judío Era que iba a haber Dos personajes En que uno iba a venir A liberar a Roma Y Pero a liberarlos de Roma Y liberarlos del cautiverio Y del señorío De otros imperios Y aparte El de que iba a venir A morir Por los pecados del mundo Es curioso que Que esta gente Se decepciona después Porque Jesús Nada más En esta etapa Cumple el papel De ser el Dios El rey Que viene de un país Lejano A morir En el lugar de su amado Para rescatarlo Para siempre Pero es curioso Porque dice Versículo 16 Que ellos no entendían Como tú y yo Quizás no lo entendemos Estas cosas No las entendieron Sus discípulos Al principio Pero cuando Jesús Fue glorificado Entonces acordaron De que estas cosas Estaban escritas Acerca de él Etcétera Versículo 17 Al 19 Daban testimonio De lo que había hecho Jesús con Lázaro ¿Sabes qué? Este Jesús Cuando estaba con su amigo Lázaro murió Y él dijo Lázaro ven fuera Y resucitó a Lázaro Y la gente venía Para verle Y o sea Jesús era El nombre más Tuiteado en su era El que más fans Tenía en Facebook O sea Era No, no Esto es Jesús No es impresionante No Y versículo tan así Que versículo 19 Dice Pero los fariseos Dijeron entre sí Ya veis que no conseguís Nada Mirad El mundo Se va tras él Y lo vimos la semana pasada Es curioso Que es exactamente Lo que Dios quería Pero a ellos no les convenía Versículo 20 Había ciertos griegos Entre los que habían subido A adorar a la fiesta En la fiesta Estos Probablemente son prosélitos Porque vienen a adorar Como el judío Entonces son griegos Convertidos A la religión judía Estos pues Se acercaron a Felipe Que era de Betsaida De Galilea Y le rogaron diciendo Señor Quisiéramos ver a Jesús Felipe fue Y se lo dijo a Andrés Entonces Andrés Y Felipe Se lo dijeron a Jesús Muy probablemente hablan De que estos hombres griegos Se acercaron con Felipe Porque el nombre Felipe En el griego Se traduce como Aquel que ama a los caballos O amante de caballos Es un nombre que ellos entendían Entonces acercan Por ejemplo Si tú vas a Zimbabue Y uno de los Manos derechas Del mero mero Se llama Pancho Pues tú vas con Pancho ¿Verdad? Entonces el punto es Estos van con el que tienen El contacto más cercano ¿Verdad? Este cuate debe ser De nuestra tierra ¿De acuerdo? Felipe va a su vez Con Andrés Y se lo dijeron a Jesús Oye pues estos griegos Te quieren ver Es interesante el punto Porque el contexto es este Extranjeros Ya no solamente judíos Hebreos Extranjeros ya Querían ver a Jesús Y por eso Jesús contesta Parecería que Jesús No habló con ellos Juan no lo registra Porque el punto de Juan No es la plática de Jesús Con los extranjeros Sino lo que Jesús Tiene que decirnos A nosotros hoy Jesús le respondió Diciendo Ha llegado la hora Ha llegado la hora Para que el Hijo del Hombre Sea glorificado De cierto De cierto Os digo Y acuérdate Cada vez que Jesús dice De cierto De cierto Os digo Es común Pon atención a lo siguiente Porque es muy muy importante De cierto De cierto Os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto El que ama su vida La perderá Y el que aborrece su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviera Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirviera Mi padre le honrará Ahora ¿Tú lees eso de seguido? ¿A solas? O sea Por ejemplo Tú no nos has acompañado En Juan Lees esto y dices Oye Pero como que son muchas ideas Hacen una Acuérdate que estamos A seis días De que se ha crucificado Jesús Estos siguientes capítulos De aquí a la crucifixión Jesús va a dar Como una especie De resúmenes De toda su enseñanza anterior En estos tan solo Tres versículos Jesús como el buen maestro Que es Va a enseñar Tres cosas En tres frases La primera cosa Que va a enseñar En versículo 24 Es la base teológica De su muerte Sustitutiva por los pecadores Diciendo De cierto De cierto Os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Es decir Jesús te va a tener que morir Para que produciera mucho fruto Segundo punto Que enseñó en el versículo 25 Habló de un principio primario Del reino de Dios En la vida de los creyentes En él Dijo El que ama su vida La perderá Y el que aborrece su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Y de aquí toma el título El sermón Autoestima Contra Cristo estima Muchos de nosotros Hemos sido engañados Sobre todo Porque ya se mete Desde las escuelas A nivel primaria Secundaria Un concepto llamado La autoestima Entonces Si tú tienes problemas Tu problema es que tienes Muy baja autoestima Si tú por ejemplo Tienes un patrón De relacionarte Involucrarte Con personas destructivas No, no, no El problema no son las personas Es que tú tienes Una muy baja autoestima Si tú por ejemplo Tienes un patrón De destruir familias No ser consistente Ser infiel No tener dominio propio Es que tu problema No es que no Tu problema es que no Es que tienes Una muy pobre autoestima Ahora Es curioso Porque eso lo vende el mundo Cuestión que conocemos En la Biblia Que el mundo Es esta palabra Que en el griego Es la palabra Cosmos De donde viene la palabra Que hoy ya conocemos Como cosmético Si Ahora El cosmético Está diseñado para qué Lo hemos hablado muchas veces El cosmético Está diseñado para qué La vanidosa dice Para que me vea más bonita La realidad es que Está diseñado Para cubrir imperfecciones Para eso el maquillaje Si Ok El cosmos Es un sistema de valores Diseñado para maquillarte Una mentira A modo de verdad Que te va a pagar con muerte Si Entonces el engaño es No es que tu quieres Tener una mejor autoestima La realidad es de que Tu problema es lo contrario Delante de Dios Tu tienes una Muy alta autoestima Dices No no pastor Usted no me conoce Yo hasta soy depresivo Y suicida Tu tienes una altísima autoestima Porque si tu te quieres suicidar ¿Por qué te quieres suicidar? Para dejar de sufrir Exacto El punto eres tu Y Dios no te dice ¿Quieres dejar de sufrir? Mátate Dios te dice ¿Quieres dejar de sufrir? Ven a mi Ven a mi Sígueme Si Pero el punto es este Ahora El punto es Lo hemos hablado tantas veces El arrogante soberbio altivo Tiene el mismo problema Que el depresivo Que se autoconmisera Y que se cae Para que lo levanten Mucha autoestima Nada más que lo venden De formas diferentes Uno es Viendo a las demás Y tratando a las demás personas Por encima del hombro El otro es Quiero la atención Por eso Por eso nace gente Como los hemos hoy Gente así Que está peleada Con la vida Y no Es que no No es justo Y buscan culpables Para todo Y no es que Esto no es justo Por ejemplo No empiezas Por favor A endosar sermones Esto no es para mí Seguro es para alguien más Ok El punto es que tú Tienes una altísima autoestima ¿Por qué? ¿Por qué cuando vas a pedir trabajo? Si tú tienes una tan pobre Y amolada autoestima ¿Por qué cuando vas a pedir trabajo Y no te lo dan? Te aguitas Si tienes una pobre autoestima Tú buscas Y defiendes lo tuyo ¿Cierto? Pregunta Si tienes tan baja autoestima ¿Por qué te alimentas bien? O sea ¿Por qué cuando te invitan a comer Por ejemplo Y hay varios platillos Bien ricos En la mesa ¿Por qué tú no dices Por ejemplo Si hay un platillo De carnitas Bien jugosas ¿Por qué tú no dices No Yo tengo una muy baja autoestima Yo no me amo Me odio Ustedes coman las carnitas Yo no quiero carnitas Cómanla todos ustedes Yo no voy a comer ni una ¿Por qué no? Por el contrario Cuando dicen Amén Agarra tortilla Y vénganos tu reino Pero Si tienes baja autoestima ¿Por qué te consientes tanto? ¿Por qué? ¿Por qué si tienes tan baja autoestima Cuando vas a cruzar una avenida No era pico ¿Por qué vas por un puente mejor? Si tienes tan baja autoestima Pues Que me maten No merezco estar aquí Esto no es justo Lo que me está pasando ¿Por qué te bañas? Si tienes baja autoestima Pues ¿qué te importa? Que apestes ¿Estás de acuerdo? Ahora Muchos apestan O tu problema no es ese Báñate Sí, muchos así Así Yo no baño por eso Tengo baja autoestima No entendiste el punto ¿Verdad? Pero por ejemplo Cuando tu esposa le pides algo Y no te pela ¿Por qué te sientes? Si tienes baja autoestima Pues tendría que ser lo obvio No así de No, sí claro Es lo que merezco Porque soy un perro muerto Soy un gusano El problema Repito No es que tengas Muy mala autoestima Tienes una excelente Y altisísima autoestima En pocas palabras Te amas a ti Bien intenso Realmente el problema En tu vida es ese Que tú te amas a ti Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Por eso no te quieren meter En broncas Por eso a pesar de que Sabes que estás haciendo algo mal Mejor te autoengañas Para no meterte en conflicto Ni siquiera contigo mismo Con las personas Pero la autoestima Te vende conceptos como No, no, no Es que tú te tienes Que aprender A perdonarte a ti mismo ¿Neto? ¿Tienes que aprender A perdonarte a ti mismo? Bueno Cristian tiene 10 meses De edad 10 meses Y él algo que ha aprendido Es que él El cuate Se perdona a sí mismo Bien intenso O sea Él Lo hemos dicho Uno de los primeros conceptos Que un niño aprende Es el concepto mío Todo el mundo Lo que tiene hijos Lo sabe Mío, mío, mío No es tuyo pero mío ¿Sí? Por ejemplo Lo prediqué Porque en autoconfrontación O el miércoles Cristian por ejemplo Cristian no tiene Ahora que anda medio enfermito Y demás Él no dice Bueno mi papá es pastor Mañana tiene que predicar Lo voy a dejar dormir en la noche Para que él descanse No O sea Él se siente mal Y chilla y grita Y hace un pancho Lo carga Se calla Lo acuestas Chilla Lo carga Se calla O sea Él no tiene así de Bueno voy a ser considerado Que mi mamá Lleva muchas noches sin dormir Que descanse No Ahora Al día siguiente Que por fin se durmió Vas a verlo Y el cuate está sonriendo O sea Él se perdonó precioso Ahora Y no reímos Y es cierto El punto es que Traduce eso 25 35 45 años después Y es lo mismo Cuando tú te equivocas Y pecas contra Dios O contra alguien ¿Cuánto tiempo tardas En perdonarte tú? Inmediatamente Tú te guacareas Y tú Y es bueno 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 Está bien No pasó nada No pasó nada Para arriba y adelante Para atrás ni para agarrar impulso Bueno Dios me perdona Dios me perdona Y Cristo murió en la cruz Por esto Señor perdóname Gracias por tu misericordia Y gracias porque Porque tú no me condenas ¿Cierto? Si como te perdonas a ti Perdonaras a los demás ¿Cómo serán tus relaciones? ¿Te imaginas si Dios Te perdonara como tú perdonas? Que llegaras un día Y decirle Señor Perdóname porque Vi eso que no tenía que ver Y que Dios dijera Si en un mes No dices groserías Y te portas bien Te perdono Si no al infierno Digo que ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente ¿Cierto? Viene alguien ¿Sabes qué? Perdóname porque Te ofendí con esto Está bien Perdonado Pero ¿Cuál es una raíz de rencor? Ya no le saludo Ya no le hablo Le borro de mi Facebook Bla 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 Entonces el problema dice Que vamos a ver evidente En este versículo es Tu problema es que Te amas muy intenso a ti Te amas muy intenso a ti Por eso Un amigo No sé si vino El primer servicio o en este Un amigo Nuevo de la iglesia Que está jugando con nosotros Me dice Kika es que yo creo que A mí me está costando Más que a nadie Esto del cristianismo Así me dijo A mí me está costando Esto más que a nadie Esto del cristianismo Le digo ¿Tú crees que No nos cuesta a nadie? O sea Si la instrucción básica es Si alguno quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame ¿Tú crees que eso es fácil Para todos? Menos para ti Porque el problema es Tenemos este problema Con el pecado De que Bueno Mi pecado es aparte No, no Está bien Todos batallan con algo Pero yo soy Tienes tanta autoestima Que quisieras Como una iglesia Para ti solito Con Dios Porque tú O eres muy, muy, muy Pecadorzoso Sí, 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 sí O muy, 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 muy Santo Pero vos tienes problemas Con congregarte ¿Por qué? Porque, ah, ¿para qué voy? Si ahí está lleno de hipócritas Ah, ¿quieres una iglesia De puros sinceros? ¿Sabes qué? No existe Porque si la iglesia Fuera de puros sinceros ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino por lo enfermo ¿Sí? Ahora No, no Esa iglesia está muy fresa Y como que todos ahí Saben muchos versículos Entonces, ¿quieres una iglesia De puros depravados enfermos? ¿Sí? El punto es este Horizonte la iglesia En que Dios te sembró Perdónanos Si somos nacos Si somos corrientes Si no me he visto de traje Si hablo rápido Si no tenemos Mucho estacionamiento Tenemos que agarrar A los testigos de Jehová El suyo Sí 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 Perdónanos Sí Perdónanos Sí Pero 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 al final del día Al final del día ¿Sabes una cosa? Dios ama a Horizonte Dios ama a Horizonte ¿Por qué? Porque el llamado Que Dios me ha dado Como pastor Es a volver a la iglesia A la cruz A la palabra Y a volver al enfoque De que existimos Solamente para amarle a Él ¿Sí? Por ejemplo Hay problema Aclaro este punto Paréntesis La semana pasada La barbacoa del lado Vino a hacerme un pancho No que se cruzan Sin pedirme permiso Y que les digo algo Y me dicen con groserías Y dígale No que es su iglesia Y no sé qué tanta cosa Y le dije Mira apartamos de que Uno no es mi iglesia La iglesia de Jesús ¿Sí? Ahora dos El rollo es que Él no tenía hijos ¿No? Le dije Si tú tienes hijos Tú entiendes Que cuando tú le dices Algo a tus hijos Existe la muy alta posibilidad De que no hagan Lo que les dice ¿Cierto? Sí Porque usted dígales Que traten con más respeto A las personas Le digo Mira mi chamba No es decir Lo que la gente Tiene que hacer Mi chamba es decir ¿Saben qué? Sigan a Jesús Y si seguir a Jesús No cambia tu modo De tratar a las personas Eso no Eso es entre Dios y tú Entonces consejo Si vas a pasar aquí Por la barbacoa Uno Hónrale al cuate Este Si vas a cruzar Porque él dice Que le pidan permiso Porque es propiedad privada O Mi consejo como pastor Es Estímulate A dar cinco pasos más Llegaste a la esquina Y cruzas ¿Sí? Para que no nos metas en broncas Porque Porque él no sabe La que me roba Pero el punto no es No es este Bueno el punto si es este ¿Por qué? Porque como iglesia No somos perfectos No somos perfectos ¿Sí? Y afortunadamente La iglesia de Horizonte Que es la iglesia de Jesucristo No es Un museo de santos Es un hospital de pecadores ¿Sí? La gente viene aquí No porque sea perfecta Sino porque quiere conocer Aquel que es perfecto Para que yo pueda Conocer su amor Y ser perfeccionado Por medio de caminar con él ¿Sí? Ahora el punto es Lo precioso de esto Es que muchos de nosotros Hemos sido Y Dios está levantando Cada vez más Trofeos de su gracia Vidas transformadas De tal modo Que cuando tú ves un trofeo Dios pueda Hacer evidente De que Mira esa vida De esa familia Yo la gané Y pueda lucir precioso para él Y la gente pueda decir Si esto solamente Lo pudo haber hecho Dios Porque de otra manera Yo ya los daba por perdidos ¿Sí? Pero el punto es este El problema es Que nos amamos a nosotros Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y con todas nuestras fuerzas ¿De acuerdo? Y Jesús habla de este punto Y dice El que ama su vida La perderá La perderá se traduce Como destruir completamente Destruir completamente ¿Sí? El que ama Si tú amas tu vida La perderás Pero dices Y el que aborrece su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Ahora Si tú agarras esto Y lo sacas de la Biblia Si hubiera una iglesia De emos Este sería su versículo Así me diría Una iglesia toda oscura Con el pastor así Todo de negro Con un copete acá largo Así que me tapa los ojos Sería En vez de tener Romanos 1.76 Tendrían Juan 12.25 Y diría ¿Cuál es su propósito? Dice Nosotros aborrecemos Nuestra vida en este mundo El punto no es ese O sea El punto no es hacerte un grinch O un amargator Todos te odian Nadie te ama Estás empleado con todo Buscas culpables No, no Aquí en la Biblia El contexto es Jesús Acuérdate Entonces el que ama su vida La perderá Y el que aborrece La palabra aborrecer Se traduce como amar menos No es odiarte O odiar la vida Es En el concepto de aborrecer Porque acuérdate que el patrón Es amar Y el opuesto es aborrecer Entonces No es la de texto Sino es Ama más esto Esto ama lo menos Ya que no lo amas tanto Por ende tiene otra Otra escala En tu Escala de amor Si lo quieres ver así Y el punto aquí es este El que aborrece su vida En este mundo El que ama menos su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Entonces Esto tiene que impactar ¿Tu qué? ¿Tu modo de gastar? ¿Tu modo de amar? ¿Tu modo de perdonar? Por ejemplo Si supieras que esta noche Y quiero ser muy claro Con esta onda Porque muchos de nosotros Tenemos un tonto error De que creemos Que tenemos garantizado 2013 No pastor Mire usted aguanteme Mire es Octubre Noviembre Diciembre Esos tres meses Yo le voy a echar ganas Y empiezo 2013 Bien cristianote O sea ¿Tu crees Que tienes garantizada La factura de 2013? La realidad es De que me acabo de enterar Lo comenté en primer servicio Este domingo que pasó De una iglesia de amigos Fueron a un lugar Sepan dónde La cosa es que No sé qué pasó Que la corriente del río Se elevó a tal grado Que se los arrolló Y mató a uno De los chavitos De veintitantitos años Que servían a la alabanza Lo arrastró a la corriente Lo aventó a la cascada Lo encontraban dos veces después Abajo de un árbol Muerto Dejando una viuda De asumo también Diecinueve Veintitantitos años Y un niño o bebé De ocho meses de edad O sea ¿Tu crees Que tienes garantizado Mañana papá? O sea Este cuate Siendo literal Este cuate Tocó la alabanza De su iglesia Ese domingo En la noche Ya no estaba ¿Tu crees Que No bueno Esto Todavía no es para mí Todavía no es para mí Esto Yo lo puedo arreglar después Ok Si supieras que esta noche Va a estar delante de Dios Para dar cuentas Y que entre otras cosas Dios dice que Por ejemplo Si tú no perdonas A los hombres Sus ofensas Dios tampoco Te lo va a perdonar a ti ¿Cómo sería tu modo De reconciliarte Con la gente? ¿Qué tanto buscarías La reconciliación Con la gente Con la que te has peleado? Ok Por ejemplo Si Dios supiera que Si supieras que vas a tener Que dar cuentas Delante de Dios En esta noche ¿Cómo sería tu modo De amar a tu esposa? Sabiendo que Él te va a pedir cuentas De cómo amaste a su hija ¿Cómo sería Tu modo de Dedicarle tiempo Y educar Y enseñarle a tus hijos? Sabiendo que esta noche Dios te va a pedir cuentas De los años que te regaló Para educarles Y enseñarles Y enseñarles el temor de Dios ¿Estás de acuerdo Que afecta ahora El saber que vas a estar Delante de Dios? Pero el punto es No, pero eso Para mí no es Mira yo quiero firmemente Que este chavito De veintitantos años Él no creía Que esa noche Se le iba a llevar la corriente Y una cascada Lo iba a ahogar En sus planes no estaba Bueno voy a dirigir Alabanza Después vamos a echar El cotorreo Después va Dios Mandar una corriente Me va a ahogar Me va a aventar la cascada Y me va Y estoy con su O sea Él no planeó Eso para su domingo La realidad es eso Tú no vas a estar aquí Para siempre hijo Tú no tienes garantizado No tienes el tiempo Escucha esto No tienes el tiempo De postergar Quien es Jesús para ti Y de adecuar tu vida a eso Porque la realidad Es que tú y yo Podemos ser los siguientes Que vamos a estar Festejando nuestro funeral Si Y el punto es este Si es eso Ok Entonces ¿Por qué gastas Tanto tiempo Viendo televisión? Evidentemente Porque amas Lo que hay en este mundo ¿Por qué gastas Tanto tiempo Perdiendo tiempo En redes sociales? ¿Por qué gastas Tanto tiempo Puedo seguir Y seguir Y seguir Y seguir así Pero el punto es este ¿Amas más Tu vida en este mundo? Pero dice Si tú la amas Menos que a Jesús Para vida eterna La guardarás O sea Es decir Ama a Jesús Lo demás es secundario Para vida eterna La guardarás Y tercera cosa Que enseñó En el versículo 26 Él llama a los creyentes A seguir su ejemplo Que dice Si alguno me sirve Que es lo que Jesús Él vino a servir Sígame Y donde yo estuviera Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirve Si alguno me sirve Mi padre Le honrara Y salir a Jesús No vino a servir No vino a ser servido Sino a servir Por eso el punto Esto tiene que afectar Estos tres versículos Tres mini sermones De Jesús Tienen que afectar Nuestra vida Hoy Muchos de ustedes Tienen una perspectiva Aún engañada De venir a la iglesia Creyendo que son cristianos Es decir Que le pertenecen a Jesús Y tu modo Comunica que tú No vienes a servir Sino a ser servido Esta semana Publicamos en el blog De magnificandosunombre.org Un post Acerca de De cómo adorar Congregacionalmente Y entre otras cosas Decía Ven Entre otras muchas cosas A amar A dar Y a servir No vengas a recibir A criticar Y a analizar No vengas Porque Jesús No vino a ser servido Él vino a servir Sí Mi padre le honrará ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien horizonte? Sí Ok Y dice el versículo 27 Ahora está turbada Mi alma Y esto me llama mucho la atención Porque es Jesús Acuérdate Y dice que está Turbada Su alma ¿Y qué diré? Padre Sálvame de esta hora Para esta hora He llegado O más Para esto he llegado A esta hora Padre Glorifica tu nombre Versículos 27 y 28 Son los que más Marcaron Mi teología Esta semana ¿Por qué? Porque uno Me habla de un Dios Que es sensible Y que me entiende No tenemos un Dios Que está allá En lo alto En los cielos Y lejano Y cuando tú estás pasando Un momento difícil Él Arréglatelas Arréglatelas Y está turbada Tu alma Por un problema Ya sabes qué hacer ¿Vas solo o no? No, no, no Hebreos dice que tenemos Un sumo sacerdote En Jesucristo Que fue tentado Y probado Conforme a nosotros También Y dice Él Está turbada Mi alma Ahora ¿Por qué estaba turbada Su alma? Porque acuérdate Que en días Él va a ser crucificado ¿Por qué está turbada Tu alma hoy? ¿Problema financiero? ¿Laboral? ¿Familiar? ¿Matrimonial? ¿Con tus hijos? ¿Por qué está turbada Tu alma hoy? ¿Ok? Vamos a poner en contexto Esto Porque la alma de Jesús Estaba turbada Por él sabía Lo que venía Él sabía Lo que venía ¿Qué venía? Que en unos días Aquellos a quienes Tú ayudaste Sanaste Te van a estar entregando Para ser torturado De la peor manera posible Diseñada en la era Hoy día Por ejemplo Si fuera en México Te levantan Te meten a una casa de seguridad Te meten agujas en las uñas Y te dan toques Entre otras cosas Para torturarte ¿Sí? Te ponen perros Ladrándote en tus orejas Así Para amedrentarte O sea Es Lo peor diseñado en la era Era lo que le iban a hacer a Jesús Cosas como por ejemplo Iban a hacer Con un látigo De cuero Con las puntas Amarradas Pedazos de hueso A modo de gancho O bolas de plomo Iba a ser latigueado Incontables veces Para que Uno La bola de plomo Tiene como propósito Crear contusión El hueso Tiene como propósito Atorarse en tu piel Para que cuando jale en el látigo Jalarte la piel de tu cuerpo ¿Sí? Ahora Eso no turba tu alma ¿Sí? Eso viene en días para Jesús Ah bueno Pero aparte Repito Familiares amigos Del pueblo A quien él vino a amar Y a servir Y a salvar Iban a armar una corona de espinas Se le iban a poner en la frente Se le iban a enterrar Y decirle Salve rey de los judíos Iban a poner una capucha Y con el báculo Le iban a pegar la capucha Hiciendo idea Para decirle Profetiza Profetiza ¿Quién te pegó? Y Iba a tener que cargar Un madero Bastante pesado Durante un número De kilómetros Considerable En el cual Él iba a ser levantado Y Clavos de aproximadamente Entre 15 y 18 centímetros De un diámetro De grueso Iban a perforar Sus muñecas Y sus tobillos Para Pagar Tu deuda ¿Si? Ahora Eso Tenía turbada El alma de Jesús Comparada con eso ¿En qué dimensión Está lo que te turba ahorita? Cuando en el peor escenario ¿Qué es? Que mueras Ok Si mueres Y tu confianza Está en Jesús Tienes una vida eterna Con Él para siempre ¿Si? Tu problema financiero Te turba El sueño Y tu alma Y amo este punto ¿Por qué? Porque dice Ahora está turbada Mi alma Versículo 27 ¿Y qué diré? Padre Sálvame de esta hora ¿Estás de acuerdo Que pudo haberlo hecho? Es Jesús Aclaro esto Es Jesús ¿Si? ¿Hay confianza Entre Jesús y el Padre? ¿Estás de acuerdo Que Jesús Pudo haber dicho Bueno Dios Padre ¿Qué onda? ¿Tenemos? ¿No tienes un plan alternativo Para salvar al mundo? ¿Un plan B? ¿Qué? ¿Qué pasa si la ven ahora Como ya veo los clavos Y vuelvo los látigos Y digo Eres Dios No tienes como un plan B O un C ¿Cómo podemos salvar al mundo? ¿Qué pasa si la mera hora Me arrugo y ya no quiero ir a la cruz? ¿Tienes algún emergencia? ¿Un plan emergente? ¿Sabes una cosa? Porque el punto sería este Si tienes tanta confianza con Dios La oración es esta Sácame de esta Es lo que viene Sácame de esta Pero me encanta Jesús Por eso es el modelo Por eso es el Dios Que vino a pagar nuestra deuda ¿Y qué diré Padre? Sálvame de esta hora Dice Más para esto He llegado a la hora A esta hora La oración De Jesús En medio del peor El peor escenario De tribulación Y tormento Que venía para un hombre Es No sácame del problema Es Padre Glorifica Tu nombre Padre Glorifica Tu nombre Pregunta Cuando tú tienes broncas ¿Qué es lo que le pides a Dios? Sácame de esta Bueno Dios Ya es la más cortita Ya aprendí la lección Dios Ya aprendí que Esta semana Dios me dio el gozo De conocer una persona Que estaba batallando Con homosexualismo En rebelión contra Dios Involucra con una persona Yo literalmente Si le dije Mira Esto que la Biblia dice Dios te ama Estas son las consecuencias Pero Dios te las quiere ahorrar Y esta semana Tuve el gozo de verla Como cantamos aquí con Chuyito La misericordia El amor de Dios La persiguió Y llegó a decirme Pastor Usted tenía razón Ya entendí Y el punto es El punto es El punto es ese La realidad De que Dios Quiere que aprendas No por experiencia Sino por su experiencia Pero muchos somos tontos No, no, no Ok Dios La Biblia dice esto Bueno no Hasta que yo lo experimente Entonces voy a saber Si es cierto o no Bueno Si en una guillotina Que está haciendo esto Tú metes tu mano Y estás jugando así Y te dicen Te van a cortar la mano ¿Qué es lo más sensato? Decir no No creo yo Hasta que experimente Voy a creer Bueno Si la Biblia dice Que la paga del pecado Es la muerte Y que si tú no amas Y vives para amar Y deleitarte En quien es el Dios Que te ama Estás destinado A perderte Y destruirte completamente Una pregunta ¿Por qué sigues sin hacerlo? Créemelo Al final vamos a ver esto Dios tiene razón Tú no Dios coge mejor Tú no Dios sabe cómo Llevar tu vida Tú no ¿Por qué si Dios Sabe cómo llevar tu vida? ¿Por qué sigues Decidiendo tu hijo? ¿No es tonto? O sea ¿Por qué si Dios Sabe cómo llevar a tu familia? ¿Por qué sigues Decidiendo tú? ¿Por qué si Dios Sabe cómo llevar tu matrimonio? ¿Por qué sigues Decidiendo tú Cómo tratar a tu mujer O a tu esposo? El punto es este Cristo vino Y Él no pidió Sácame de la bronca Él dijo Señor Padre Glorifica tu nombre El punto de aquel Seguidor de Jesucristo Es este Hay un problema fuerte Ok Señor Para esta hora ha llegado Porque creo que Romanos 11.36 Dice que todas las cosas Son de Él Por Él Y para Él Ok Señor Tú mandaste esto Dios O es consecuencia de mi pecado Señor Glorifica tu nombre Dios No te pido que me saques Porque tú me puedes sacar Pero si tu nombre No es glorificado En vano camina esto ¿Estás de acuerdo? Si te saca la bronca Y Jesús no es glorificado Pues entonces ¿Para qué te metió? ¿Para qué te sacó? Mejor dicho ¿Sí? Glorifica tu nombre ¿Sí? Me encanta la oración de Jesús Que se ha glorificado El nombre de Dios Entonces Mira una voz del cielo Lo he glorificado Y lo glorificaré otra vez Y la multitud que estaba allí Y había oído la voz Decía que había sido un trueno Bueno ¿No te encantan estos tontos? Una voz Escucha Una voz del cielo diciendo Lo he glorificado Y lo glorificaré otra vez Y esto es una cosa así de Ahora va a llover No veo ni nubes Ahora No sé tú Yo hablo rápido Pero por más rápido que hable No puedo decir Lo he glorificado Y lo glorificaré otra vez Tan rápido como tú Y es un trueno ¿Cierto? ¿Has oído un trueno? ¿Un trueno alguna vez Te ha dicho algo? Siquiera Hola ¿Qué hubo algo? Pero Así de ciegos están Dice Ha sido un trueno Otros decían Un ángel le ha hablado Respondió Jesús Y dijo No ha venido No ha venido esta voz Por causa mía Sino por causa de vosotros Jesús oía al Padre Ahora es el juicio De este mundo Ahora el príncipe De este mundo Será echado fuera Me encanta esto Ahora estamos en la recta final En la que Satanás Y el mal Van a ser sentenciados En derrota Y yo Seré levantado de la tierra Y a todos atraeré A mí mismo Puntos importantes Uno El mal Ya está vencido Satanás Ya está vencido ¿Amén? Amén Ahora No, no pastor No amén Ahí no amén Porque A mí no sabe cómo Me sigue dando lata Ese chanclas No, no, no A mí ya me agarró De su puerquito Ok El punto es este Satanás En la cruz Le dice a la Biblia Que en la cruz Jesús triunfó Públicamente Sobre toda potestad Exponiéndolos Públicamente humillados En la cruz Entonces ¿Por qué sigo pecando? ¿Y por qué no puedo Hacer mi vida bien? Lo hemos dicho ¿Te acuerdas? Aunque Satanás Estuviera de vacaciones Tú seguirías pecando Porque el problema No es Satanás El problema es que Repito Tú te amas muchísimo Satanás Ok Satanás no produce Que tú peques ¿Entiende eso? Satanás no produce Que tú peques Él nada más Pone los anzuelos Correctos Él conoce Que tu corazón Se ama muy intenso A sí mismo Perfecto Él te conoce Porque ahora sí Que a diferencia De tuya y mía Le pone atención Y ha puesto atención Desde que existe Él le dice Saben ya Esta persona Más Ponle este anzuelo Va a morder Ponle este anzuelo Va a morder No sé No sé si tú A alguien Que le guste La pesca Pero cuando tú Pasa pesca Mar abierto Tienes que llevar Diferentes anzuelos Para pescar Diferente tipo De peces O sea Si tú quieres Pescar un marlin No vas a llevar Un gusanito O sea Ni por aquí Le va a pasar Va a pasar el marlin Y va a decir ¿Y eso qué es? ¿Sí? Por eso Satanás conoce Y te pone el anzuelo Correcto Para que tú Muerdas Para que tú muerdas Pero él no apela Yo sé que va a morder Él apela Yo conozco su naturaleza Que su naturaleza Ama esto ¿Entiendes lo que pasa Con Satanás? Ahora ¿Qué es lo que Cristo te da? Una nueva naturaleza En la cual Exactamente Mi vieja naturaleza Amaba esto Pero mi nueva naturaleza En Cristo Ama más esto ¿Sí? Mi vieja naturaleza Ama ver esto en internet Pero mi nueva naturaleza Aleza en Cristo Ama tener confianza con Dios Más Entonces No es de que no No es de que no me guste esto Muchas veces Ah Dios Hay hombres tan tontos Que oran así Señor ya quítame El deseo de las mujeres Ya quítame El deseo de las mujeres Señor ya Deseo a todas las mujeres Ya quítame Ya quítame El que les desea a las mujeres ¿Sabes una cosa? Dale gracias a Dios Que estás muy tonto Y que Él no responde tu oración Porque entonces ¿Qué onda con tu esposa? ¿Sí? El punto no es Quítame Sino Señor Permíteme conocerte De tal modo Que ame más esto Que me deleite más en esto Y este es el concepto Si tú no encuentras Deleite en el amor de Dios Que su amor te ha perseguido Que por sus misericordias Sigues existiendo Y que si estás respirando En esta hora Es que Él tiene una oportunidad Para que tú Vivas la nueva vida En Él No la dejes ir No la dejes ir ¿Sí? Y ese es el concepto Y me gusta el punto De que dice Seré levantado en la tierra Dice Y A todos atraeré a mí mismo Aquí hay dos puntos interesantes Dice Y yo seré levantado En la tierra Versículo 32 Y a todos atraeré a mí mismo Hay dos comentarios Te los voy a decir los dos Para que veas Y aprendas a ubicar el error En muchos comentarios bíblicos Porque uno no es malo No, ok No, me equivoqué de palabra Uno No es feo Pero es equivocado Pero está muy bonito Un comentario de Versículo 32 Dice lo siguiente No, no Aquí lo que Jesús está hablando Es Está hablando cuando Él va a ascender En la resurrección ya Y que va a ser ascendido En una nube Y que dice Así como me viste Regresaré por ustedes Cuando sea Cuando sea Fuere levantado de la tierra A todos atraeré a mí mismo Entonces Él nos dice que Él nos está preparando una morada Entonces nos está trayendo así Y entonces es cuando Él va al cielo Y entonces Y ahora Repito Suena bonito, ¿cierto? Pero en el contexto Está equivocado Porque el Versículo 32 33 dice Y decía esto Dando a entender de que Muerte iba a morir No está hablando del ascenso de Jesús Está hablando de la muerte de Jesús Y el concepto es que Iba a ser levantado, ¿qué? En un madero En un madero Ahora Puntos interesantes E importantes de este De este punto Dice A todos atraeré hacia mí Atraeré se traduce como Arrastrar, sacar, llevar y persuadir ¿Ok? A todos persuadiré a mí mismo A todos atraeré a mí mismo A todos sacaría a mí mismo A todos llevaré a mí mismo Dices Ah, pues eso es así ¿Por qué la gente no cree en Jesús? No, no, no Dice a todos Les haré que crean en mí Dice A todos les voy a qué? A traer Van a verme ¿Quién soy? Van a querer conocerme Pero La lección Va a ser de cada uno Y ahorita vamos a entender por qué La foto de este Muchos tienen este punto de Esta tonta idea Generada por Hollywood O por pinturas O estampas cristianas O religiosas De que imagina una cruz Como de tres metros Así altísima Mel Gibson ayudó mucho a eso Una cruz altísima 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 Y allá está Jesús Así en lo alto Crucificado Y sobre todo si tienes Unas cruces O imágenes Así altísima ¿Sabes una cosa? La realidad es de que La cruz de Jesús Para que te des una idea Más o menos Los pies de Jesús Llegaran más o menos A esta altura En la crucifixión ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito De la crucifixión Acuérdate que era No solamente matar al criminal Sino humillarlo públicamente El propósito de la crucifixión Era de que tú Pasaras por ahí Y vieras el estandarte Por arriba de la estatura Promedio Clavado en la cruz ¿Sí? ¿De acuerdo? Y que pudieras pasar Y como romano Poderle humillar Maldecir Escupir Y aventarle cosas Ahora Si el Cristo Fuera levantado A tres metros y medio Por muy bien que escupieras Hijo No vas a llegar ¿Sí? Entonces el punto es Pero es esto Tiene que ser ¿Qué? Visible ¿Sí? Tiene que ser visible Entonces el punto dice Seré levantado De la tierra Dice Y atraeré a mí A todos El sentido Del cumplimiento De esta foto Tan preciosa La clara Versión Del Antiguo Testamento De esto Está en números Si me acompañas A números Por favor Antiguo Testamento De los primeros libros Números 21 Números 21 Versículos Del 7 al 9 Y si están ahí Díganme ya Me encanta Así Pastor pero yo veo números Por toda la Biblia El libro de números 21 No es que sí Yo sé Yo caminé eso No te preocupes Este 21 Versículos 7 Al 9 El contexto Israel ha pecado Contra Dios Por murmurar Contra Moisés Dice versículo 6 Vamos a hablar del 6 Dice Y Jehová Envió entre el pueblo Serpientes ardientes Que mordían al pueblo Y mordió mucho pueblo De Israel Entonces el pueblo Vino a Moisés Y dijo Hemos pecado Por haberme hablado Contra De Jehová Y en contra de ti Ruega a Jehová Que quiten nosotros Estas serpientes Y Jehová Oró por el pueblo Y Jehová Dijo a Moisés Hazte una serpiente ardiente Y ponla sobre un hasta Y cualquiera Que fuera mordido Y mirare a ella Vivirá Y Moisés hizo una serpiente De bronce Y la puso sobre un hasta Y cuando alguna serpiente Mordía a alguno Miraba a la serpiente De bronce Y que vivía Es la foto Como la foto En la que está taggeado La crucifixión de Jesús En el antiguo testamento Porque el punto es este Eh Espérame Quique Estas diciendo que Jesús es una serpiente No Estoy diciendo Que la Biblia dice Que murió En Jesús Murió el justo ¿Por quién? Por los injustos Para llevarnos a Dios Jesús En la cruz No está siendo El justo Está siendo ¿Quién? El injusto Tú y yo Merecíamos estar ahí ¿Qué es lo que producía La muerte En los hebreos aquí? ¿La serpiente? ¿Qué es lo que producía La muerte? Romano dice La paga del pecado es Muerte El pecado El pecado Tenía que ser levantado Y expuesto Para que la gente Al voltear a ver Lo que está levantado Y expuesto Pudiera vivir Ahora interesante pregunta ¿Por qué? Si te están diciendo Te mordió una serpiente Ok mira Allá Ahí por la tienda de Moisés Él levantó una serpiente Si tú sales de tu tienda Y la ves Vives Una pregunta ¿Por qué no quisieras verla? Si te están diciendo Si tú la ves Vives ¿Cuál sería La única razón Por la cual tú no quieres Ver a la serpiente? O sea no quieres salir Y voltear los ojos ¿Qué? Que quieres morir No Porque tú no quieres morir Por eso están rogando Porque están muriendo Ellos no quieren morir No La única razón Por la cual tú no quieres Ver lo que se levantó Es Porque tú tienes Un mejor plan Para salvarte ¿Estás de acuerdo? O sea O que me mordó Una serpiente O que ya me dijeron Que hay algo allá Que si yo voy Me acerco y veo Vivo Pero sabes que Mi comadre Choncha Me regaló La compomá De la campana Y si me mordó Una serpientita Pero yo vi Ya atrás las instrucciones Dice que si Me pongo tres veces al día Durante siete días Ya quedó Ya quedó Yo no necesito Ir a ver Que nada ¿Estás de acuerdo? No, no, no Alacrán no muerde Alacrán A mí si Me mordó una serpiente Pero yo no voy a morir Porque yo aguanto vara Bueno Si entiendes el concepto ¿Verdad? Del por qué no vienes a Jesús Porque tú crees Que te puedes salvar Solo Tú crees que puedes Salazar tu vida Solo Tú crees que Estando todo igual Y sin moverle nada Dios va a obrar Un milagro Y ya Ok Tu adicción Tu familia disfuncional Sin que tú Salgas Ni te muevas Ni hagas nada Siga con tu misma fe Con tu vida A tu manera Me salió acento Brasileño A tu manera Me parezco Pague por sufrir Ahora hermano Venga Y Pero Pero no tienes el punto ¿Verdad? Es la única razón Ok Tengo un problema financiero Pero mira Yo no requiero ir a Jesús ¿Para qué? Mira yo Voy a hacer estas llamadas Voy a empeñar esto Voy a vender tanto Voy a hacer esto Que Jesús me diga Cómo llevar mis finanzas ¿Para qué? Yo puedo llevarla Yo puedo sacarme del hoyo solo Ah interesante Porque ¿No te es fascinante Que el modo de salvación de Jesús Pareciera tan sencillo? Y a la vez Rompe tu orgullo Porque tienes que reconocer Una incapacidad Yo no me puedo salvar Te quiero ir a conocer Aquel Que fue levantado en mi lugar Ok Regresamos a Juan por favor Y dice así Versículo 34 Le respondió la gente Nosotros hemos oído De la ley En la ley Que el Cristo Permanece para siempre Cosa que es cierto ¿Cómo pues Dices tú Que es necesario Que el Hijo del Hombre Se ha levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Cosa que Jesús ya les ha dicho Diez mil y una veces Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy ¿De acuerdo? Pero estos quieren seguir Porque me encanta Mucha gente dice Ah no Es que yo tengo preguntas Yo tengo preguntas Pastor Ok Y son las mismas preguntas Que hace años Que Jesús te ha dicho Yo soy Bueno Pero como puedo Como puedo Ser libre de mi adicción Jesús te ha dicho Yo soy Bueno como puedo Tener un matrimonio Como yo creo Que debe existir un matrimonio Yo no me casé Para estar resignado Yo no me casé Para estarme peleando Todo el tiempo Yo no me casé Para estarme lastimando ¿Por qué no puedo ¿Cómo puedo tener un matrimonio Como yo sé que debe existir? Y Jesús te dice Yo soy Ok Estoy en bancarrota financiera ¿Cómo puedo hacer Para llevar las finanzas De un modo Estable? Bien Jesús te dice Yo soy Ahora Eh ¿Por qué vuelves a preguntar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué? Porque yo soy No te fue suficiente Tú quieres a alguien Que te diga Aquí yo soy Jehová Deberás hacer esto Deberás hacer esto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Veintiséis cosas Para que entonces yo te ame Y te saque del hoyo ¿No? Jesús dice Mateo 11, 28 Lo comentamos el miércoles Todos los que están Trabajados y cargados Venid a mí Y yo os haré ¿Qué? Descansar No dice Venid a mí Y yo te voy a poner Una lista de diez cosas Que tienes que dejar Para que yo te ame No, es Si vienes a mí Yo te hago ¿Qué? Descansar Y desde el descanso De conocerme Y de estar conmigo Nos encargamos De edificar tu vida Juntos ¿Va? Porque la Biblia dice Muy clara en Salmo 127 Si Jehová no edifica la casa En vano se esfuerzan Los que la edifican ¿Sí? Pero Estos Tú y yo somos iguales Pero A ver ¿Cómo? Pero a ver Dime Dios ¿Qué tú haces ya Para que? Y Dios te dice Lo mismo que te ha dicho Desde hace ¿Qué te ha dicho? Ven a mí Sígueme No, no Pero es que Es que donde bajo Esos no me conviene Porque O Donde voy yo No me conviene Que vaya Jesús Versículo 35 Entonces Jesús les dijo Aún un poco Aún por un poco Está la luz entre vosotros Andad entre tanto Que tenéis luz Para que no sorprendan Las tinieblas Porque el que anda En tinieblas No sabe A dónde va Si quieres ponerte Paréntesis ahí Confusión Confusión ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No saber a dónde va ¿Qué es? Confusión Ok Si tú estás en un lugar Ahí te va Si tú estás en una ciudad Que no conoces En una carretera Que no conoces Que nunca has visto Y de repente Vas en una carretera Nueva para ti Y se te viene La neblina De esas neblinas Sabrosas hijo Que tú no ves Ni el cofre De tu carro ¿Qué es lo más sensato Hacer? Pararse ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no sabes A dónde vas Porque estás en qué En tinieblas Ok Una pregunta ¿Sabes a dónde vas Con tu vida? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Sabes cuál es tu instrucción Y tu llamado? ¿Sabes qué viene Más adelante para ti? Ok Si no Es un muy buen semáforo Que Dios está regalando ahora Para que tú veas Que estás en tinieblas Y ahora ¿No te encanta Que Jesús dice Y si estás en tinieblas Te vas a ir al infierno Para siempre? No, no, no Él te invita Entre tanto que tenéis luz Creed en la luz Para que seáis hijos de luz Ok ¿Cuál es el sentido Más claro de esto? Entre tanto que tenéis luz Jesús dice Yo soy la luz del mundo ¿Sí? Ustedes también son Porque yo habito en ustedes Creed en la luz Para que seáis hijos de luz Si las tinieblas Producen confusión Ok Amo estos exámenes Como de hilar ¿No? Así Perro, guau Gato, miau Pato, cuac ¿Ok? Sí Porque a mí Yo soy muy torpe Entonces a mí Yo aterrizo todo A nivel naco 1 Y de ahí ya La iglesia puede ser edificada Porque aquí hay gente Más inteligente que yo Ok Entonces naco 1 Punto 0 Ok Si vivir en tinieblas Es igual a confusión ¿Qué produce vivir en la luz? Estabilizar Por ahí la palabra Certeza Certeza Confianza ¿Qué? Dirección Instrucciones claras ¿Sí? Ahora Pregunta obvia ¿Por qué no quisieras Venir en la luz? Si Si eso te va a hacer Que tengas certeza Confianza Dirección clara ¿Por qué? Volvemos a Juan 3 19 En esto consiste La condenación Que la luz Anuncia tu vida Y viene a tu vida Pero Tú amas más las tinieblas Que la luz ¿Por qué tus obras son malas? ¿Por qué no quieres venir a la luz? Porque si vengo a la luz Va a ser evidente Que tengo esto, esto y esto Y que soy esto y esto y esto Una pregunta ¿Tú crees que Dios no lo sabe? No, no Es que si vengo a Jesús Va a ser evidente Que soy un incompetente Para amar a mi esposa ¿Tú crees que Dios Le sorprende eso? O sea ¿Tú crees que cuando llegas a Dios A decirle Señor Perdóname porque soy un patán Y no amo a mi esposa Y no la trato bien Dios dice ¡No! Yo mandé a Jesús Para que muriera Por todos los pecados Pero no por tus tonterías No saber ser esposo Eso no lo esperaba de ti ¿Tú crees que a Jesús Le sorprende? O sea Que llegas con Jesús Tus hijos son un chiquero Y dices Señor perdóname Dios Porque reconozco mi incompetencia Para ser papá O mamá Y Dios dice ¡Neto! ¡Oh! No, no Entonces ¿Por qué mandé A tus hijos contigo? Pues hubiera mandado Con alguien más Creo que ya Ya la regué O sea ¿Tú crees que Dios La riega? El venir a la luz No, repito La única razón Es porque tú amas las tinieblas Las amas No es que Ojo No es que no sepas Que te hacen daño Es que tú sabiendo Que te hacen daño Tú las amas más Lo cual Hace más enfermo Al enfermo Porque Jesús Cuando vienes a la luz Él dice Bienvenido a casa Y esperaba este momento ¿Ya entendiste? Tu incompetencia Perfecto Les doy algo nuevo Para ustedes No lo dije En primer servicio Ok ¿Listos? Lo estoy preparando Apenas esta semana Me lo dio Dios Entonces lo estoy caminando Lo dije El miércoles Dí una cosa creo Esto es Por favor Me lo vas a ver Predicado otra vez Más adelante Ya sabes lo vas a hacer ¿No? Cuando yo lo predique de nuevo Tú dices Ay no manches Está buenísimo Uy que no la veo Dios En mi vida En mi vida Ya es así como que Como que tomas nota Ok ¿Cómo vivir? De modo que cuando está turbada Tu alma Puedas vivir en Cristo Dios me está hablando de ese punto O sea porque Repito Muchos creen que Que yo nací pastor Y que yo no tengo problemas Repito De los pecadores Estamos aquí Yo soy el primero Si Entonces Señor ¿Cómo puedo caminar En Cristo En medio de tribulación Angustia Deuda Problemas Mis tonterías Más tonterías Y todas mis tonterías Ok Y Dios me mostró Y Dios me mostró Y me dio un ¿Está Daniel La esposa de Chuy? No No, no, no No importa No importa Ella tiene el término Que es como un juego De palabras Que comunica un mensaje ¿De acuerdo? Entonces Cuando el agua Estaba llegando al mundo En tiempos de Noé ¿Dónde era el mejor lugar Para estar en el diluvio? Ok ¿Listos? Te voy a dar el arca De horizonte ¿Va? Pon atención A-R-C-A ¿Qué hacer? Repito Venía la luz Confía en la luz A Uno A Está nuevo para mí Que todavía apenas Lo estoy memorizando Ok ¿Listos? A A Gracias Es algo bien fácil A Admite A de admite Admite Que sin Cristo No puedes hacer nada A De tal diluvio Que hay problemas Estás en el hoyo O vas para el hoyo O eres el hoyo Lo que sea A Admite Que sin Cristo No puedes hacer nada Ese es el primer paso Que es que Venía la luz ¿Si? Admite que sin Cristo No puedes hacer nada R Ruega Entre paréntesis Ora y clama Por la ayuda de Dios Ruega Por la ayuda de Dios C Confía 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 En una promesa En su palabra Adecuada a tu necesidad Repito Confía En una promesa En su palabra Adecuada a tu necesidad ¿Ya? Aplícala Aplica Vive esa promesa Vive Con la confianza De que Dios Está ayudándote Arca ¿Hace sentido? Uno Admitir que Sin Jesús No puedo hacer nada Dos Rogar por la ayuda de Dios Tres Confiar en una promesa En la palabra ¿Cómo vas a confiar En algo que no conoces? ¿Verdad? Conocer la palabra Relacionar Confiar en una promesa Que Dios tenga su palabra Para mí A Aplica y actúa Con humilde confianza Que Dios Está ayudándome A caminar esto Lo que produce Una última A Que no la pude meter Porque ya El arca me quedó muy bien Entonces iba a ser arca A Pero Lo que produce Agradecele a Dios Agradecele a Dios Por el bien Que tu situación Va a producir Romanos 11 Romanos 8.28 A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien En medio de un problema Es una muy buena actitud Que yo estoy trabajando Señor gracias Porque aunque no sé Que va a producir Bueno esto Tu palabra dice Que vas a hacer un bien Porque te amo Ven a la luz Pero me encanta El primer punto Es que Admitir Que sin Cristo No puedes hacer nada No puedes ir a lo siguiente Tú puedes saberte Todas las promesas de Dios Pero si tú crees Que es en tus fuerzas Te vas a ahogar hijo ¿Alguna duda? Yo soy muy tonto Yo creo que lo hice muy claro Hasta le puse el arca Para saber Si me ahogo Arca Intenté salvavidas Pero iba a estar muy largo Así Si la S del Señor La L de La L de que era Arca Cuatro cosas Ya sabes que hacer iglesia Para tratar ese punto Ok Seguimos en este punto Entonces Dice versículo 36 En donde tenéis la luz Creed en la luz Ven a la luz Para que seáis hijos de luz Estas cosas habló Jesús Y se fue Y se ocultó de ellos Pero a pesar de que había hecho Tantas señales Delante de ellos No Creían en él Esto me encanta ¿Por qué? Porque yo soy un predicador Bastante promedio Hablo rápido A veces ni yo me entiendo Se me van los versículos Que los digo mal Y a mí me En mi carne Me frustra como a veces Que veo gente Que digo Esta persona lleva un año viniendo Y sigue atorada Sigue en tinieblas Sigue perdiendo contra esto Se ve tan cargada Se ve tan frustrada Se ve Su matrimonio Se ve tan mal ¿Qué puedo hacer para Como que puedo hablar Para que como que entienda Y se rienda a Dios Y es mucho mi carne Porque yo sé que Dios Es el que hace Y su Espíritu es el único Que puede hacer Lo que yo no puedo hacer ¿No sabes cómo me liberó? Versículo 37 Porque si a Jesús Que les predicaba directo Y hacía milagros No crean en él Creo que vamos bien Creo que vamos bien Porque el punto es este No se trata de quien predica O de las señales que hace Se trata de lo siguiente Versículo 38 Para que se cumpliese La palabra del profeta Isaías Que dijo Señor ¿Quién ha creído En nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado El brazo del Señor? Por esto no podían creer Porque también dijo Isaías Cegó los ojos de ellos ¿Y qué? Endureció su corazón Para que no vieran Con los ojos Y entiendan con el corazón Y se conviertan Y yo lo sane Ok Vamos para atrás en esto ¿De acuerdo? Para que él te sane Tienes que ¿Qué? Convertirte Para convertirte Tienes que ¿Qué? Entender en el corazón Para entender con el corazón Tienes que ¿Qué? Ver Para ver lo que Dios Quiere que veas Tienes que ¿Qué? Ablandar tu corazón ¿Sí? El punto aquí es Que dice la Biblia Que él endureció Su corazón Dice Y esto dijo Cuando vio su gloria Y habló acerca de él Con todo esto A unos gobernantes Muchos creyeron en él Pero a causa de los fariseos No lo confesaban Para no ser expulsado De la sinagoga Mi miedo es que no te pase eso Que no te pase Que por amar tanto a Jesús Mejor escojas esconder a Jesús Porque no te conviene En tu vida Porque amaban más La gloria de los hombres Que la gloria de Dios Termino con esto Dos corazones Dos corazones Porque la pregunta Porque la pregunta en este punto Sería esta Si Dios Si Jesús es Dios Y si Dios es amor ¿Por qué dice aquí Que él endurece el corazón De las personas Para que no crean Y después les condena Por ello Suena injusto ¿Cierto? O sea si Dios endurece El corazón de alguien Para que no crea Y después le va a condenar Pues No se supone Pues no lo hizo Que no creyera No nos equivoquémonos Porque si sacamos esto Dentro del contexto Podríamos justificar eso Dios es injusto Entonces Dios ya tiene diseñados Una onda así como Ok Corazón sensible a mí Corazón duro Sensible duro Sensible duro Sensible duro Sensible duro Sensibles vengan al cielo Duros al infierno Y Dios no es así Calvinistas ortodoxos Creen una onda así De que Dios nada más Va a salvar Vino a salvar a los llamados Y a los elegidos Mi punto En la Biblia lo veo ¿Tú sabes quiénes son Los salvados y los elegidos? No Entonces mi chamo Es predicar el Evangelio a todos Porque al final del día Yo no sé quién es el que va a responder Y quién no Y el punto aquí es este No es de que Él nació con un corazón duro Él nació con un corazón suave Él nació con un corazón No, no, no Porque la realidad es que la isla dice Que todos nacimos con un corazón rebelde Para con Dios Todos El punto es este Dos corazones Moisés y Faraón Conocen la historia Si eres de escuela dominical Te la voy a redimir Si has visto películas No creas nada Si has leído la Biblia Te la voy a empatar Dos corazones Moisés y Faraón El mismo sol Que derrite el hielo Endurece el barro El mismo sol Que derrite el hielo Endurece el barro La historia la conoces ¿Verdad? Dos hombres Que prácticamente crecieron Bajo circunstancias muy similares Muy similares Dale Moï por favor Crecieron en la casa Pagana de Faraón Los dos Misma casa Mismos tíos Mismos papás Mismas vacaciones Mismos Recibió una educación En escuelas paganas Con sacerdotes politeístas E idólatras Decía Faraón Oye Moï Acuérdeme que nos doy clase Con el tal sacerdote Vamos a conocer la historia Del dios rata Porque en Egipto Creían Adoraban a un dios Animal Dios de la sacerdote Serpiente Dios Sol Dios Tomaron las clases Politeístas paganas ¿De acuerdo? ¿Qué otro tienen en común? Ambos Disfrutaron de un estilo de vida Muy por encima De los demás Era como Los Peña Nieto De ahorita O sea ellos O sea Eran juniors Ellos Egipto El reino más próspero En su era Les pertenecía a ellos ¿Sí? Entonces Ambos ¿Eh? Ambos ¿Sí? No es de que Ah bueno Moïse nació Y tuvo un crecimiento Y Faraón No Ambos Crecieron Igualdad de circunstancias Ambos Eran herederos De la realeza Tenían literalmente El mundo A sus pies Los dos Repito Dos corazones El mismo sol Que endurece Que derrite El hielo Endurece El barro Moisés vivió Cuarenta años así Cuarenta años Siendo que Un junior Mimado ¿Sí? En pocas palabras Moisés pasó Cuarenta años Creyendo Que era alguien Yo soy De la realeza De Egipto Creyendo que era alguien Sus caminos Se apartaron Pero cuando Dios Intervino en la vida De uno A pesar de que Moisés era homicida Aclaro eso ¿Recuerdas? Mató a un egipcio A pesar de que Moisés era homicida Y huyó Moisés pasó Los cuarenta años Siguientes Y Dios le enseñó Que no era nadie Acá era todo Era un junior Peña Nieto Acá Nomás das pena Nieto ¿Sí? O sea porque acá Acá Él dice ¿El desayuno en la cama? En la cama En el desierto Tú puedes declarar Misa hijo ¡Declaro el desayuno En la cama! Pero lo de que era En el hombre De Estás en el desierto Nada te pertenece Es más Encontró casa Porque le ayudó A unas chicas De las cuales Su papá le dio chamba Cuidando sus ovejas Las ovejas que cuidaba ¿De quién eran? El suegro Tampoco eran de él Y pasó cuarenta años Siguientes Dándose cuenta Que no era nadie Para después Dios les iba a encontrar A estos dos hombres En un mismo punto Por su parte Faraón a esos cuarenta años ¿Qué pasó con Faraón? Siguió con el mismo Estilo de vida Privilegiado en el palacio Llegó a ser soberano No sufrió ninguna humillación Cosa que Salmos 117-71 Si quieres anotar ahí Salmos 119 Salmos 119-71 Dice Bueno me es haber sido humillado Para que entonces Guarde tus mandamientos Bueno me es haber sido humillado ¿Estás de acuerdo? Seamos honestos Brutalmente honestos Si Dios no te hubiera humillado Ni tú ni yo Estaríamos aquí La mayoría de nosotros ¿Cierto? ¿Por qué? Porque antes de que Dios Te humillara Tú eras Dios Si era cristiano No, no, no Si eras cristiano Religión Pero tú eras Dios Tú eras el que dirigía Mandaba, decidía Invertía, gastaba Tú eras Dios Tú eras quien decía ¿Con quién te metías? ¿Con quién te involucrabas Sentimentalmente? Tú eras Y dice Bueno me es haber sido humillado Para que entonces Guarde tus mandamientos ¿Ok? Faraón no tuvo eso ¿Si? Pero ojo No lo tuvo Más lo va a tener Pasó 40 años Faraón Siendo un pagano Mimado Llega el tiempo En que Dios los encuentra Y Moisés Exigía ¿Qué? La liberación de Israel ¿Te acuerdas la historia? ¿Cierto? Si eres alguien Cristiano de muchos años ¿Te acuerdas esta canción? La salsa ardía Y no se consumía Moisés quería saber Porque ya no la cantamos Por la misma razón Por la que te reíste ahorita Estoy pidiendo a la chica Que haga un ajuste Un arreglo más contemporáneo Al himno ¿De acuerdo? Pero el punto es este O sea Moisés Dios llama a Moisés Le dice El clamor de mi pueblo Ha llegado a mí Ve y pídele a Saraón Exige Que Dios los deje ir Para que me adoren Entonces Moisés exigió La liberación de los israelitas ¿Y Faraón qué? Se negó ¿Apelando a qué? A su supremacía No, no Ellos no se van a ir a ningún lado Ellos tienen chamba conmigo Ellos están aquí Y acuérdate que en la economía de Egipto Faraón es Dios ¿Sí? Ellos están para adorarme a mí Para trabajarme a mí Adorar a otra persona En él ¿Sí? Es bien curioso este punto Y ante tal arrogancia Y tras 80 años de vida ensimismada Y rechazando la verdadera supremacía de Dios ¿Estás de acuerdo que Dios pudo Mandar a Moisés Y decirle a Moisés Dile al faraón Que dejes ir a mi pueblo Para que me adore Va Moisés Le dice Oye que dejes ir a Israel Para que le adore a Dios ¿Faraón decir no? Y Dios ¿Así consumirlo? ¿Mandar fuego al cielo Y desaparecerlo? Pero no ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer algo con ambos ¿Sí? Y el punto es este Dios respondió Con una serie De aflicciones Plagas Y su propósito Era muy claro Mostrar su poder Y para que su nombre Sea proclamado Acompáñame a Éxodo Para ver la historia Detalles de la historia Nada más Éxodo 9 Éxodo 9 Y terminamos con estos Le voy a pedir al Toñito Que pase con el equipo De una vez para allá Estar preparados Éxodo 9 Versículo 16 Éxodo 9 Versículo 16 Si están ahí Díganme ya Estamos ya en la plaga Del granizo ¿Verdad? Una de tantas Dice Y a la verdad Yo te he puesto Para mostrar ¿Qué? En ti mi poder ¿Y para que qué? Mi nombre Se ha anunciado En toda la tierra Pero el punto Es muy interesante Porque a lo largo De literalmente Más de 7 versículos Dios está diciéndole A Moisés Que él va a endurecer El corazón de Faraón Dices ¿Pero qué tiene que ver Eso con la historia Que estamos viendo en Juan? Él tiene que ver En que Jesús les predicaba A religiosos Que no creían en él Dice Porque endureció su corazón Como lo endureció El de Faraón ¿Cuál es el punto Aquí para ti Para mí? Cuando veamos Éxodo Le voy a poner Este sermón Faraón yo Porque la realidad Es de que Jesús viene a tu vida Y te dice Deja ir a mi creación Tu vida Para que viva libre Y me adore Y tú dices No hijo Porque esto vive Esto Yo lo gobierno Yo lo gobierno Está para servirme a mí Para amarme a mí Para apapacharme a mí Para darme placer a mí ¿Sí? Ok Mi querido Faraón No te extrañe Que después vengan las plagas A quebrantarte De modo tal El punto es este El Faraón obstinado Se dedicó a sí mismo Al mal Durante Una vida En directa oposición Con el plan de Dios Escogió el mal Y Dios Escucha Dios no lo escogió para él Sin embargo Dios Endurece Solidifica La resolución De Faraón De vivir en resistencia Contra Dios Ya que él creía Que él era Dios Y Dios no No lo ha sido endurecido Simplemente llega un punto Después de que tú No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes En el que Dios dice Ok Ya estuvo bueno Y solidifica Lo que tú de por sí Ya querías Que era vivir separado de Dios Y eso es endurecer tu corazón Que es lo que básicamente Vivimos con Juan ¿Te acuerdas? Decidieron no creer en él ¿Por qué? Porque amaban más La honra de los hombres Que la honra de Dios No me conviene creer en él Porque entonces tendría que dejar X o Y De acuerdo El punto es muy triste Porque Faraón termina mal Termina tan mal Que Egipto está destruido Y aún sus brujos Y consejeros le dicen Ya déjalos ir ¿No ves que no hay nada Que defender? Y aún así Les persiguió Mi anhelo es que no termines Como Faraón Dices Pero 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 como Ok El Nuevo Testamento Habla de Faraón así No de Faraón específicamente Del corazón Romanos Romanos 1 Versículo 28 Es lo que pasa Por eso no es Pero es que como Pero es que yo Por eso te digo No postergues Si tú Si tú postergas en vivir Para una vida rendida Al Señorío de Jesucristo Tú estás endureciendo Tu corazón de modo tal Que no quieres que llegue el día En que Dios lo solidifique Y de plano te entregue A ti mismo Si Romanos 1.28 Si están ahí Díganme ya Dice Pero como ellos No aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los que Los entregó A una mente reprobada Para hacer cosas Que 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 no convienen Faraón Ok Faraón Ahora Pero Pero pastor Quique es que Pues a Faraón Nadie le fue a predicar De Jesús Que Jesús lo amaba Romanos 1 Está diseñado Para hacer ver que Las cosas invisibles De Dios Son visibles a través De la creación De que tú al ver La creación del mundo Tienes que entender Lógicamente Que hay un poder Por encima de ti Que tú no controlas Hijo Por ejemplo Allí en la noche Después de una semana De estar batallando Me pegó la gripa Con todo Con todo Y yo Por más que decía Sánate Ya Ahora Ya Poder y fuego Ya Ahora Yo podría decir Poder y fuego Unción Caiga Lo que sea ¿Sabes qué? No jaló el chido El rollo ¿Sí? ¿Por qué? Ok Si aún de tu propio cuerpo Hay sistemas Virus Bacterias Modos de responder Que tú no controlas ¿Qué te hace pensar Que puedes controlar Lo demás? O sea ¿Qué arrogancia En tu mente Pueden decirte Está bien Mira tú no controlas Tu cuerpo No estás en control De nada Ni del mundo Pero tu matrimonio Tú puedes controlarlo Tus hijos Tú puedes controlarlo Tus finanzas Tú puedes controlarlas Tu sexualidad Tú puedes decidir Con quién O sea ¿Entiendes el engaño? Y dice Porque tú no decís Tomar en cuenta a Dios Dios te va a entregar Una mente reprobada Para hacer cosas Que no conviene Ahora una pregunta ¿Alguno de ustedes Puede decir Amén a eso Porque ya lo caminó? Que tú hiciste Un tiempo de tu vida Hacer un lado a Dios No tomarlo en cuenta Tomaste decisiones Equivocadas Que no te convenían Y puedes decir Hoy dice Amén ¿Alguien? Porque los demás Nomás les hace falta Kilometraje hijos Porque Porque es Es lo que viene ¿De acuerdo? El antiguo Sabiduría Proverbios Vamos a Proverbios de volada Y terminamos con estos Con este versículo Proverbios Proverbios 29 Versículo 1 Que fue Mi versículo memorizado Esta semana Proverbios 29 Versículo 1 Si están allá Aguanten Porque no llego Proverbios 29 Versículo 1 Dice así El hombre que Reprendido Endurece la serviz De repente Será quebrantado Y no habrá Para él Medicina Te lo explico Va El hombre que Reprendido Sinónimos de reprender Amonestar Advertir Hacer ver lo evidente Instruir a cambio De curso Ok El hombre que Reprendido Endurece la serviz Endurecer la serviz Es el símbolo El símbolo poético De hacer esto Y Dios te dice Humíllate Humíllate Literalmente Es póstrate Reconociendo que Que él es Dios No tú Pero es esto Yo no me llego Adelante de nadie Ok El hombre que Después de reprendido Endurece la serviz Ahora ¿Cuándo dice? De repente Me encanta No dice Si no te arrepientes Ahorita en dos años Vendrá Una plaga No, no, no ¿Sabes qué dice Dios? Tú no te lo vas a esperar Hijo Tú no lo vas a diseñar De repente Vas a ser quebrantado Y dice Y no habrá Para él Medicina Medicina Como remedio Ahora el punto No es este No es Pero entonces Y Jesús Y Jesús Ok Jesús te está diciendo esto Ven a mí No endurezca tu serviz Porque no quiero Que seas quebrantado Ahora No pues Pero el punto aquí No es la salvación No es de que Ah bueno Pero entonces ya se perdió No el punto Es este Es Si te dicen Estudia una carrera Para que no seas un desempleado ¿Cuál es el enfoque? Pero ¿Por qué vas a ser un desempleado? No ¿Cuál debe ser el enfoque? Oye gracias por el tip ¿No? Estuve una carrera O sea La estupidez es esta Ah ¿Me estás amenazando o qué? Eh Ok Dios aquí ¿Entiende esto? Dios aquí no te está amenazando Que vas a ser quebrantado Eso va a pasar hijo Contigo o sin ti Él te está diciendo No Endurezcas Tu serviz Humíllate Humíllate Ven a mí Sígueme a mí Estate conmigo Descansa en mí Reconoce Reconoce Que no estás Para controlarte tú solo Y vive De acuerdo a eso Que yo te controlo Pero a mí Yo no quiero que nadie me controle No seas estúpido Alguien te controla hoy Si no es Dios O eres tú O es este mundo O es Satanás Pero alguien que no es Dios Te controla No A mí nadie me dice Qué hacer Pues por eso Estás como estás Papá Yo ¿Sabes? Yo llegué a ese punto En el que dije ¿Sabes qué? Yo quiero que me digan Qué hacer O sea He demostrado Que el El ser Más Más peligroso Mortífero Destructivo Depresivo Que tengo En mi vida Soy yo Y me ha dicho Qué hacer Tantos años Creo que quiero que Alguien más me diga Qué hacer ya mejor Y Dios me humilló Y Dios me quebrantó Y hubo remedio No al quebranto ¿Por qué? Porque yo era un rebelde Y requería ser quebrantado Hubo remedio Porque cuando me quebrantó Entonces yo entendí Ok Dos cosas que ahorita Vamos a entender ahorita Ok Entonces Dios usó Aún el mal de Faraón Para glorificarse a sí mismo Tú has escuchado Aclaro esto Tú has escuchado Este año y medio Que llevamos caminando juntos Has escuchado el mismo sermón Que la persona De atrás de ti Los mismos sermones ¿Sí? Es más Hoy también Has escuchado La buena noticia De que Jesús murió En tu lugar Para traerte a sí mismo Y darte una vida libre Y eterna para siempre Y que puedas amarle Y adorarle Y estar con él Y has oído El mismo mensaje Que la persona Que está Adelante de ti La pregunta aquí es ¿Qué gloria buscas tú? ¿Buscas la tuya? La de no incomodarte La de no Buscar tu Tu disgusto La de que no No incomoda a otras personas O que no te incomoden a ti Que no te hagan un lado Sino que no pierdas amigos Y no pierdas contactos Y no pierdas cosas Es decir Buscas tu honra En el que todo siga igual Que todo siga igual Bueno Debo advertirte de algo Debes saber Que no has nacido de nuevo Porque si has nacido de nuevo Tienes una ¿Qué? Nueva vida Ahora Si tienes una nueva vida Y se ve como la vieja Entonces ¿Qué? Te chamaqueaste hijo Porque no es nueva Una nueva vida ¿Es qué? Nueva ¿Sí? Si has nacido de nuevo Tu vida no puede seguir igual No puede seguir igual Necesita ver en tu vida Un antes de Cristo Y un después de Cristo Consistente No es Ah bueno Crea un poquito Pero juega un poquito Crea un poquito Pero postrego un poquito Crea un poquito Pero cuestiona un poquito No, no, no es Antes de Cristo Después de Cristo Ahora Él es mi Rey ya Escoge hoy Buscar y procurar La gloria de Dios O Escoge hoy No buscarla Y no procurarla Y buscarla tuya Dios al final del día Cualquiera que sea tu decisión Va a ser glorificado Y va a ser evidente Dos cosas Están en pantalla Una Dios es Dios Y tú no Eso va a ser evidente Si tú no has llegado a ese punto Tienes que llegar a ese punto Dios es Dios Y tú no eres Dios Hijo Si Y otra cosa Que Él es justo Y misericordioso Pero ¿Cómo misericordioso Si me va a mandar el quebrantamiento? No Es misericordioso Porque hoy día que merece el quebrantamiento Se está advirtiendo No endurezca tu servicio Humíllate Reconoce que sin mí no puedes Porque es la realidad Y vive para conocerme Y amarme Y por eso Los que hemos decidido Amar Y buscar su gloria Le adoramos cada final de servicio Y los que no Se quedan sentados en su lugar Porque repito No hay ningún problema Si la predicación de Jesús Muchos no creyeron Porque no les convenía A la predicación de Quique Cuanto más Así que repito Esto no es para todos Quieres andar en luz Quieres andar en tinieblas Quieres andar en vida Quieres andar en muerte Quieres andar en bendición Quieres andar en maldición Yo no te condeno Y Jesús no te condena La palabra que está escrita Es la que hace evidente Lo que tú vas a escoger Oramos Señor Eres bueno y te amamos Y gracias porque Eres fiel Y nos sigues dando Una oportunidad De enseñarnos Tan claramente Hasta pareciera Como en unos rayos X Que el problema De nuestra vida No son las circunstancias Es nuestro corazón Soberbio y altivo Que crees Y seguir jugando A que está en control De las cosas Dios Y que nos amamos tanto Señor Y ese es el nuestro Mayor pecado Que el único digno De entregarnos Amar con todo Nuestro corazón Con toda nuestra alma Y con todas nuestras fuerzas Eres tú Y tontamente seguimos Amándonos más a nosotros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video